Madrugado corazón Atado a un recuerdo que a lo mejor Dibujas sin rostro en tu mente Porque amas su interior A la raíz del árbol Víctima de esta vida adoptada por el dolor Ya no huelo colores No tengo alegría como llegué hasta vos Solo me queda un cartucho Una sonrisa y tengo miedo de disparar No sé lo que busco ni a quién voy a esperar El amor al norte Sé que es la guía con una soga de humo No puedo escapar Solo me quedan palabras Que sangran heridas Y no las voy a pronunciar No quiero lastimar ¿Cómo olvidar? Si abro los ojos para verte No quiero dormir más ¿Cómo sigo? Porque te veo en mis sueños Y si te olvido Dejaré de soñar Como era Antes de vos Y si te olvido Dejaré de soñar Como era Antes de vos Si ayer es estacionario Y es necesario para el después ¿Cómo será mañana Si después es incierto Y te pienso Siempre y otra vez ¿Quién me quita esta venda? Ay, si supieran Cómo duele el corazón Si caminan mis sueños Me quedaría el resto de mi vida Y el amor al norte Sé que es la guía Con una soga de humo No puedo escapar Solo me quedan palabras Que sangran heridas Y no las voy a pronunciar No quiero lastimar Cómo olvidar Si abro los ojos Para verte No quiero dormir más Cómo sigo Porque te veo En mis sueños Y si te olvido Dejaré de soñar Como era Antes de vos Y si te olvido Dejaré de soñar Como era Antes de vos Y si te olvido Y si te olvido